Pues ya pasó una semana de la vez que choqué y no me han llamado así que creo que ya me la perdonó, eso espero. No vaya a ser que me llame dentro de una semana, o sea los 15 días. Por el momento pues estoy agradecido con la persona que me la ha perdonado. Creo que es como un deber ético mío pagar con la misma moneda la próxima vez que tenga un percance como ese. Y pues gracias, gracias al sujeto que le choqué y me la perdonó. Realmente muchas gracias porque está cabrón. En la actualidad la situación económica está un poco apretada. Y pues hoy estoy en la línea nuevamente y pues son las 10.51 pero ya tengo rato que me formé. Así que no sé a qué, ando como un poco resfriado. No sé a hasta qué horas cruce. Como les comento son las 10.51, me imagino que de aquí me faltan hora y media o dos horas. Y pues allá vamos. Pues ya mero voy a cruzar como en 15 minutos. Faltan como 10 carros. Y pues duré como una hora más o menos, una hora 20 minutos, una hora 10 minutos. Son las 11.56 en este momento. Ya no me paré en algunos minutos. Esto fue lo que le pasó a mi carro con el choque. Como estas rayitas. Se agrietó de aquí. Y también se le rayó esto. Aquí esto ya lo tenía quebrado. Pero esto se rayó. Y esta apertura aquí. Bueno, se quebró la pintura. Eso le pasó con el choque este que tuve. En esta ocasión que les comentaba. Son las 10.26 y me encuentro en esta parte. Alguien se me quería meter. Bueno, son las 10.28 y estoy en el negro durazo. Ah, miren, sí se metió el carro. Hey, qué onda gente. Pues el día de hoy me salí más temprano. Porque mire que en la página decía que había una hora y media de fila. Y pues me dio como un poco de hueva. Y dije, nada, mejor me voy allá afuera del estacionamiento. O me voy a alguna tienda o me voy a caminar. A ver qué hago en ese tiempo. Porque prefiero estar cerca de ahí del trabajo. Para las tres. Que es la hora en la que entro. Que pues estar en todo desesperado. Queriendo llegar al trabajo. No me gusta llegar tarde. Y pues estamos avanzando bastante. Qué rápido. Es que me tengo que poner trucha aquí. No le voy a chocar al carro enfrente. Que de hecho se parece al carro que le choqué la vez pasada. Son la 1.5 y voy por esta parte. En donde se meten. Una de las primeras cosas que haré cruzando la línea será ir a la casa de cambio. Ya que las divisas en las casas de cambio son más altas. Te dan más por tus dólares que en Tijuana. No le entiendo por qué o a qué se deba eso. Pero te dan más pesos por tus dólares. Por eso voy a comprar pesos en San Diego. Esto para mis medicamentos. Y posteriormente iré al banco a sacar más dinero. Porque ocupo dólares. Porque todos los dólares los cambiaré a pesos. Y posteriormente ya iré a comprar algo de comer. Y veré qué me pongo a hacer. Quisiera ir a revisar algo. A ver si encuentro algo en los basureros. Pero últimamente no he encontrado nada. Porque está lleno de homeless. Y pues me ganan todo. Pero el día de ayer me encontré un tape negro. Pero pues fue todo. No fue gran cosa. En un momento pues haré más secuencias. Mañana entro a la escuela. Y hay carros estacionados ahí en la orilla. Miren. Hay uno, hay dos. Por allá hay ocho. Esto los dejan para la mañana. Para poder cruzar. Y para evitarse la fila. Aunque se me hace absurdo. Porque ya la hicieron. Hasta aquí. Y dejaron su carro. Así que. Y hay unos latos. Pero pues cada quien. A ver si no se nos remolcan nada. Es que falta que se nos llevan. No se nada yo. 12.3. Y ya crucé. Pero traigo una piedra. O un tornillo. O un clavo. Porque se escucha algo ahí. Voy a llevar la casa de cambio. Como les comentaba. Está a 19.65. Son las 12.51. Y acabo de llegar al buffet. Pues ya fui al banco. Fui a sacar dinero. Fui a la casa de cambio también. Y ya fui a comer. Ya pues. Cumplí gran parte de las cosas que iba a hacer. Así que ahora me queda solo esperarme un rato aquí. Que sería un 2 horas 8 minutos. Me imagino. Sí. Porque ya cambió el minuto. Y pues. Entrar a trabajar a las 3 de la tarde. A ver qué nos depara este domingo. Estaba quedándome dormido en el carro. Y estaba pensando en comprar este cereal. Para la noche. Pues dije. Ah voy a ir a la Walmart. Y. Eso es lo que haré. Me dirijo hacia la Walmart. Pero me iré caminando. Ya que. Se encuentra más o menos cerca. Así que. Pues allá vamos. Y pues. Pasaré por la parte. Que está media feita. De esta. De esta área. Y pues. A ver si les puedo mostrar un poco. Es esta área. Hay un puto de gente ahí nada más. Acampando. Acampando. Y aquí en Walmart nuevamente. Y así es cruzar. De regreso. Hacia. Tijuana. De San Diego. Con el vidrio todo. Pero tengo entendido que si no se puede utilizar cámaras. En la parte. En la que vamos a entrar. Así que ahí lo tutarejo. Justo aquí. Y así. Muchasnten. Somos marcados. Gracias. Unos son. ¡Aqu CPU! ¡Aquí N no! ¡Hey! ¿Qué tal gente? Pues el día de hoy es un día inusual. Me voy a formar a la línea, no sé qué hora es realmente, me parece que son como las siete y media, son las siete veintiocho, la razón por la que me voy a formar en la fila es porque, como les comento, el día inusual es que hoy es el día que me integro a las clases de inglés en la Montgomery High School, no, Montgomery Adults School. Y pues a ver si hago algunas tomas, a ver qué sucede, ya les estaré comentando, pero pues hoy es mi primer día. Son las siete cuarenta y me encuentro en la parte del aeropuerto, muy cerca ya del Negro Durazo. Y pues ya está avanzando la fila, así que no, me engañó solo a dos o tres carros. Pero pues allá vamos al primer día de escuela. Ojalá llegue porque entro a las diez treinta y cinco. No sé si llegue, dejo el tiempo encima realmente. Son las nueve y cuatro y me encuentro en esta área. Y ni de chiste llego a las diez y media a la clase. De hecho no alcanzo a llegar. Así que aquí estoy tomando la decisión de salirme de la línea, porque realmente no voy a alcanzar a llegar. Lo siento. Pero tendremos que buscar alguna otra alternativa. Con la novedad de que siempre no fui a la escuela de inglés, porque no alcanzaba a cruzar. No fui pues el día primero y el día segundo que iba a ser hoy. Decidí tampoco ir porque pues ya, ya para qué. Y voy a, bueno, bien derrotista, bien en breve. Pero la idea es que voy a hacer a otra, alguna otra cosa para pasar el examen. Primero que nada lo voy a intentar hacer así sin, sin ir a, sin meterme a ningún curso. Con el inglés que he aprendido pues trabajando en Estados Unidos. Y lo otro es que, pues no me han llamado, no me ha llamado el vato al que le choqué. No vaya a ser que me llegue ahí una carta ahí con todo, a mi dirección con todo ahí desenglosado de todo lo que voy a tener que pagar. Pero, pues no me ha llamado. Esa es buena noticia. Otra de las cosas es que hoy, el día de hoy, voy a intentar vender aluminio en San Diego. Voy a ver cuánto me dan por una bolsita pequeña de aluminio que, que junté. Espero y no me la dan de pedo en, ahorita que cruce en la línea. Al rato les muestro, eh, cuánto me dieron por mi bolsa de aluminio. Está muy pequeña, no debe pesar ni un kilo. O a lo mucho un kilo. Quizá una libra. Esa es la bolsa que pienso vender. Es muy pequeña. Como les digo, ha de ser como una libra de aluminio. Y pues a ver si no me la hacen de pedo ahorita al cruzarla. Y ya crucé con mi bolsa de aluminio. Ahora vamos a cambiar el aluminio y también a comprar comida. Y también voy a ir al banco hacia el caminero del cajero. Esas son las actividades de hoy. Antes de entrar, a trabajar. Sería todo. Como podrán ver, el centro de reciclaje es un lugar pequeño. Y aquí es donde voy a llevar mi bolsita de lata. A ver cuánto me dan por ahí. Pero eso no lo grabaré, obviamente. Gracias. 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 ¡Ay! Pues, si la tiene. Fue una libra de peso. Y me dieron un dólar... me dieron 1 dólar 65 centavos. ahí está eso por una bolsita está bien no me cae nada mal ahí luego junto a otra bolsa el buffet me usa Buffet used el día de hoy la fila está hasta el negro durazo hoy solo voy a trabajar no tengo nada planeado ir a trabajar y pues ir a desayunar la verdad como que me siento un poco extraño me duele como la cabeza no sé me siento raro como deshidratado pero pues es que ha estado haciendo bastante calor vamos a ver como me va en el trabajo y pues a ver que pasa el día de hoy oh no me habló el del carro y pues no fui a la escuela ya me mandaron un correo para ver si iba a ir pero ya no lo respondí no iré porque porque tengo otros planes ahí luego irán sabiendo pues vine al Jack in the Box en esta ocasión ya que es una comida económica hola hola es un domingo con una copa 6.51 1.51 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 Hace un momento acabo de escuchar una pareja que se estaba ahí peleando porque uno quería comer en el restaurante y el otro le estaba diciendo o la otra le estaba diciendo que estaba muy caro que no que no quería comer ahí por eso por el precio porque estaba muy caro y ya pues total se fueron estaban estacionados en la parte de frontal o en frente de mi carro por lo que se me ocurrió preguntar ir a preguntarle a la cajera si es esto muy frecuente y eso voy ¿de la cajera o de la cajera? ah no, de la cajera mañana me toca al final de mes de la cajera hace rato escuché a una persona que se estaban quejando de que estaba bien caro y se regresaron ¿sí? sí ¿es muy frecuente esto? sí diario como en Instagram ajá y cuando me jugaban tres mil feria me gustó un Gracias por ver el video.